¿Qué es la iglesia del tobogán? Para identificarlo es la iglesia del tobogán. Y eso ya quedará por siempre. Aunque allí está la iglesia de Santa María de Salas. La iglesia del tobogán, sí. Debe ser por las pistas de esquí que hay en Austria, que a lo mejor la han botado para terminar de esta forma. Y a base de las campanas, que estaban diciendo que estaban las campanas, dijeron que si eran de una ballena, los dientes de una ballena, pero no sé por qué más. La función de la iglesia está en función de tres vanos. El vano central, que se abre, y tiene una vista perfecta sobre el altar. Después está, entrando a la derecha, está el vano para el cor, que tiene una audiencia muy perfecta de todos los campanas. Y después a la izquierda está un otro vano, que estaba dedicado a los nanos. Está cambiando, está yo presente, o sea, como una casa que le han puesto un moble nuevo, una otra cosa nueva. O sea, los vans, el aire acondicionado, las campanas, todo esto estaba ciment, y luego se le mando. Después, la portada de la pica batismal de la entrada, aquí, donde está actualmente, que es un lugar muy precioso para hacer la celebración del batismo, porque la gente veu como se batece, se mueve en su lugar. Sí, eso es. Una casa que dan las fentes. Y claro, un altre yo ya no me sentiría cura. Sí. Sí. Sí.